Bueno, tenemos la Bielsa Manía aquí en nuestro país. ¿Cómo le va, Pillo? ¿Usted tiene la Bielsa Manía también? A ver, yo la estoy orejeando. La está orejeando. Por ejemplo, me dijo un buen amigo, esto es información, caras nuevas llegan con Bielsa. Y no lo veo mal, lo veo muy bien. Si vamos a empezar un proceso prolongado, pensando como elemento culminante la Copa del Mundo del 2026, llegó el momento de las caras jóvenes en la selección. Y a mí me dicen puntualmente que para Nicaragua, y para Japón, más allá que... Nicaragua y Cuba. Nicaragua y Cuba, Japón. Ojalá fuera Japón. Ojalá fuera Japón. Japón le travese mejor. Y aparte pondría más hita. Ya jugábamos con Japón. Exactamente. Bueno, para estos dos partidos, seguramente mucha cara nueva esté con la camiseta de la selección. Y me dicen también muchos jugadores del ámbito local. Con lo cual se genera el espacio. ¿Qué pasa con los históricos? Pero no es lo que ya sabemos que no van a estar, no. ¿Qué pasa con Suárez? Pensando principalmente en estos dos primeros partidos. O sea que es factible que no lo suites. Yo creo que para estos dos partidos no lo va a citar. Tengo una sensación que no lo va a citar. Veremos si esto después se termina confirmando o no. Pero vos me dijiste, lo estoy orejeando. Ya me gusta que haya entrado el complejo, que le dijo a Alonso y a... Giordano. Giordano. Bueno, vamos a recorrerlo. Y empezó, y empezó, plantas para acá. Agarró un inflable en un momento. Dijo, y esto, pum, lo tiró como diciendo, y esto no, y esto... Y ya le empezó a dar indicaciones, ya empezó a marcar. Me encanta que lo tenga así el presidente de la UF. O sea, ya ganó un poroto conmigo, Bielsa. De la manera que va caminando, viste, mueve el brazo. Me encantó. Y quiero decir algo. En tres minutos de caminata, le sacó cinco o seis metros. Así que me encanta este Bielsa. Te digo una cosa. Fui respetuoso hoy. Fui respetuoso porque pude haber tenido llegada a saber si Suárez iba a estar en estos partidos o no. Ay, ay, ay. Nos consta, nos consta. Por lo menos a mí me consta. Y fui respetuoso porque cuando uno comienza un vínculo, no se puede valer de ese vínculo. Está claro. Tiene que ir paso a paso. Aparte, los vínculos a largo plazo generan que este tipo de cosas no la pueden pasar. ¿Y sabe cuál era el tema? A raíz de una situación totalmente casuística, conocí al presidente de Gremio, 49 años, yo lo decía acá. Se dio una determinada situación. El presidente de Gremio es muy macanudo. Un tipo, la verdad, impresionante. La verdad, muy agradable para charlar. Y por ahora, yo tengo la tabla 1-0. Claro. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Tenés una llave ahí en Puerto Alegre, una llave que baja de un helicóptero, viste? No, bueno, ahora se vienen grandes festejos en Puerto Alegre, se vienen grandes festejos y particularmente en el Gremio. Hoy estuve comunicándome con el presidente de Gremio, que incluso mandó unos audios y estuvimos escribiendo o no. Le podía haber preguntado lo de Suárez, pero no me pareció correcto en este momento preguntarle a usted a Suárez. Bueno, Pérez, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Me gusta eso. Hay una parte que me gusta de lo que dice Pillo. Inmanejable. Que sea inmanejable. Exacto. Del punto de vista, pero ojo, que esto tiene que ir hasta un punto determinado. Porque puede ser peligroso. En un momento determinado nadie tocaba a Tavares. Nadie decía nada de Tavares. Ahora está bueno que sea inmanejable porque lo que pasó en el Mundial fue que manejaron a Diego Alonso. Que, la verdad, debo decir una cosa. La verdad, cada vez que veo el comunicado de Alonso estoy más decepcionado, más decepcionado y me caliento más. No quería sangre. Sí, pero Julio, sí hubo sangre. Hubo sangre. En el Mundial hubo sangre. Hubo sangre. De parte de los jugadores que manejaron al técnico del Profe Ortega que se fue calladito la boca para España. Calladito la boca. Aclaro el lío del Profe Ortega bastante tiempo después que ya es historia el Profe Ortega. En determinado momento aparecía el Mesías que había bajado a la tierra. Sí. Bueno, el lío con el Profe Ortega es que el Profe Ortega se fue con la familia para el desierto un día. Se fue de vacaciones con la familia para el desierto. No solamente es eso. A ver, pregunto, ¿no tiene el resto del año para ir cuando está de vacaciones al desierto? Bueno, pero está bien, pero no hay desierto en el Madrid. Cuando tenés la única oportunidad. En un Mundial, es un Mundial, tenés que concentrarte 15, 20 días, esperaba. No fue lo único. No, no, por supuesto. No, claro. Bueno, te quiero decir que me dijeron, mirá, la verdad, uno de los grandes temas fue el día que se fue con la familia para el desierto a hacer turismo, digamos. Lo que pasa es que también, Julio, los pusieron después como chivespea teoría para aplicar un montón de cosas donde no tenían nada que ver el Profe Ortega. Que marchaba él y Alonso. De cualquier manera te voy a decir algo. De cualquier manera te voy a decir algo. Knight and Lande no fue al campeonato del mundo. Por no tener resuelto un tema. Sí. ¿Correcto? Estamos todos conscientes acá, ¿no? Está casi resuelto. Está saliendo el tema. Está saliendo y hay una posibilidad de que en algún momento bien se lo hiciera. Pablo Ventancur dijo que puede haber un arreglo en los próximos días que se solucione el tema. En su momento había hablado de que había un acuerdo de 600 mil dólares. Que el propio Pablo Ventancur le había dicho al jugador a último momento no viajes a Uruguay. Claro. Porque la justicia puede reconocer el acuerdo extrajudicial o no que vos tengas con otra persona. Entonces de repente terminás pagando y la justicia viene y dice, bueno señor, usted viene y pasa de aquí para la celda. ¿Correcto? Yo quiero decir que con el profe Ortega también hubo un problema, ¿no? Hubo un problema y grande. Después resuelto porque se retiró la denuncia, pero él debió pasar también. Era un hecho grave. Él tuvo que pasar la noche adentro de la celda. Exactamente. Era un hecho grave. Eso fue previo a señor Rubén. Previo al campeonato del mundo. Ahora, dígolo, reitero, lo de Bielsa. Me encanta que sea inmanejable ahora. A mí eso me gusta también. Pero llega un momento que tiene que alguien mandar. Alguien lo tiene que mandar. Otra cosa. Perdón, perdón, cortito. Usted con el piso sigue. Perdón, perdón. Hasta ahora se puede decir. Me encanta que lo tenga cagando aceite al presidente Lau. Eso es otra cosa. Me encanta. Pero tiene que manejarlo. Que Bielsa lo tenga cagando aceite al presidente Lau y que todo lo que le prometió cumplí, 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 cumplí. Porque Bielsa es Bielsa. El ojo. Hay una cordita que cierro para que actúen los compañeros. El tema directamente... No me hizo título esto, ¿no? El preparador físico. El tema preparador físico. El tema preparador físico. Le sugirieron a Marcelo Turbóvich. Pero parece que Bielsa quiere uno más joven. Le puso un rango de edad, un rango de edad en el cual Turbóvich no entraría. Qué lindo va a estar esto. Un rango de edad. Con la avioneta. Gracias, muchachos. Qué lindo que va a estar con la avioneta esto. La avioneta se va. A ver, aparece una tormenta en el horizonte. A ver, con una eliminatoria que va a ser un bodrio. La verdad, más allá del comienzo de la eliminatoria, está complicado porque tenemos partidos complicados en el comienzo de la eliminatoria. Va a ser un bodrio. Si no clasificamos entre siete selecciones. Al campeonato del mundo, olvidate. Olvidate. A ver, una cosa que dijo el Pizzo un día. A Bielsa le tenemos que exigir, ¿qué? Una competitividad en la Copa América. De que Uruguay diga, epa, Uruguay volvió a ser Uruguay. Entonces, chapó. No me pidan que Bielsa clasifique a Uruguay. Al campeonato del mundo, pues lo clasifica a Bielsa, lo clasifica a Fossati, lo clasifica a Gregorio Pérez, lo clasifica a Lazarte. A esta selección uruguaya, entre siete. No brome. O sea, malo. Después no es campeonato del mundo, clasifica a tres prácticamente en casi todos los grupos para la próxima ronda. Hay 48 selecciones. Tenía que hablar de cuarto. Mariela, acá está el tango. Bienvenido a Ordoña. Vio que me preocupé por usted, ¿no? Sí, muchas gracias. Para que esté cómodo. Y aparte para sacarle a Alberto Pérez con los manazos. Sí, con los manazos que tira. Pero es mi amigo igual. Ya no sé más el Uber de él, pero está. Correcto. Después charlamos de la mitad. Negocio para la AUF con la Bielsa Manía. Yo haría un macaquito de Bielsa, eléctrico, o a pila. Cuando hace macaco hicieron el termo, ¿te acuerdas el termo? No, pero no. Uno en serio, que sea Bielsa, que va, rebotan las paredes, que camina, que le das cuerda, camina por todos lados. Se llena de guita la AUF. Eso es verdad. Se llena de guita la AUF. Todo el mundo compraría. Se llena de guita Bielsa. Bueno, Bielsa, Bielsa y un porcentaje para la AUF. Y modestamente... ¿Pero qué ganó Bielsa para que te haga el muñeco? Pregunto, ¿qué ganó Bielsa? A ver, ¿qué ganó el llanero solitario y todo el mundo compraba la revista? ¡Oh! ¡No se llaman! ¡No se llaman! Volvimos en el recuerdo, el llanero solitario. Vos hincharías por Toro en esa dupla. Y obvio, que obvio. Contra el principal... ¿Estás hablando en serio de que hagan un muñeco? Sí, claro. ¿Por qué no? No es mala. Es marketing. El tema es que después, ¿qué tipo de muñeco hace? Ahí está, pero que es un muñeco rebelde, por ejemplo, un muñeco... Un muñeco... Bueno, viste... Te aclaro una cosa, ya acuerda, no hay ningún niño... Ya, le regalás un muñeco y acuerda. A un niño de tres años, y el niño viene y hace... ¡Pum! Toma esto y me regalaste. No, pero puede ser a batería, eléctrico, viste, esos saltitos. Cuando hicieron un muñeco a los jugadores de la selección, se burlaban de los jugadores en el exterior, los compañeros de equipo, porque eran cualquier cosa. Sí, pero ¿cuántos vendieron y cuántos salieron? Sí, pero un muñeco de Bielsa no está mal, ¿eh? No, eléctrico tiene que golpear la pared a la vuelta y sigue correndo. Muy bien. Bien, Pérez, vamos a pedir la patente nosotros. Te digo algo, no va a demorar mucho tiempo, por lo menos hasta que arranquen los partidos en serio, no va a demorar mucho tiempo de que aparezca un Bielsa chiquito de esos pendientes del torneo urbano. Hay que apurarse a venderlo. ¿Qué te dice? Por la duda. A mí, mensaje para mí. Perfecto, notable. Ahí lo que te está reclamando es el derecho de imagen. Bien, sale de acuerdo. ¿De qué le voy a decir algo? Nos vamos a tener que acostumbrar a esto, porque Bielsa no va a hacer notas personales con nadie. Por lo cual tenemos... Gracias, muy amable, Marcelo. ¿Estás de acuerdo con el tema de los muñecos que dicen los compañeros? Sí. Sí, totalmente. Y tirando la comisión. Notable. Puso que no está mal el tema de los muñecos. No le puedo poner a Puchi, por ejemplo. Hay que venderlo rápidamente a los muñecos, por las dudas. No le puedo poner a Puchi, por ejemplo. Antes de la Copa América. Tenés de aquí hasta el Reyes que viene. ¿En la Copa América cuándo es? En 2024, a mitad de año. Pero a Puchi le puedo poner una máscara de Bielsa y que hable acá como Bielsa. También, también, también. Bueno, tiene un título. A ver. Y me alegra mucho, la verdad, que estén tan felices como yo, que se hayan dado vuelta por fin y que estén felices como yo. Igual que se ha dado vuelta, fuiste vos. Bueno, pero primero, no sufrí tanto como ustedes, por lo menos. Ahorré unos días. Pero bueno, yo estoy feliz. La verdad, feliz. No sé si voy a poder dormir hoy de noche. Esperando la... ¿En serio? ¿Es joda este programa? ¿Es en joda o es una cosa en serio? No, no, no. Es en joda. Julio, si estoy emocionado, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer si estoy emocionado por la llegada de Bielsa? ¿Pero por qué me emocionando? Yo veo que se le cae la lágrima. Porque me llena de esperanza, de ilusión. Me... 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 Me siento cosas. Siente cosas por dentro, Julio. Me genera cosas, Julio. ¿Qué quieres que haga? Siente cosas por dentro. Sáqueme de esto, por favor, Bujeano. Hoy es el cumpleaños, Bujeano. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. No, hoy es el cumpleaños, señor Bujeano. Saludos, saludos. Felicitaciones, Bujeano. Muchas gracias. De acá nos ha invitado a todos. Eso, los compañeros de la parte técnica. A comer un asado en su casa. Está prendida la parrilla. Sacarle un mango a Bujeano. Está prendida la parrilla. O sacarle un mango a Alberto Pérez. Es una tarea más fantástica. Que fue el cumpleaños el sábado. Es una tarea más. Es que fue a canje. Que fue el sábado. Que fue a canje. El viernes, el viernes, el viernes, el viernes. Quiero aclarar. Y bueno, el recante es el cumpleaños, Alberto. Muy bien. A ver, sacarle un mango a Alberto Pérez y a Bujeano. ¿Vos me sacaste? ¿Vos me sacaste? Es una tarea más difícil que que bien se juegue 4-4-1-1. Es más factible que bien se juegue 4-4-1-1 que Alberto Pérez y el señor Bujeano saquen un mango para pagar una piseta. Olvídate. Bueno, bienvenido. Reconozco esa tarea como difícil. Bueno, ojo que las subidas tan abruptas y esas alegrías tan abruptas también son estrellados abruptamente. Así que yo no estoy ni tan contento. Quiero que le vaya muy bien. Pero tengo mis grandes dudas. Estamos en la misma línea. Tengo mis grandes dudas. Estamos en la misma línea. Sinceramente, yo no soy bielcista. No soy bielcista por la duda. No me quiero subir a un carro. En este momento no me quiero subir a un carro que no me corresponde. Me encantó que venga. ¿Saben por qué? Porque lo que quiero es ver si Uruguay puede jugar con puntero de nuevo. Quiero ver si alguien pone puntero de nuevo y no pone volante para que jueguen de puntero. Quiero ver si los marcadores de punta van a volver a marcar. Eso es lo que quiero ver. No soy bielcista, pero quiero que no se regale como Arias. No, no. Si soy bielcista. No quiero que se regale como Arias. No, no. No quiero que se regale como Alfredo Arias. Y que se viene el partido el antes que viene. Y con el diablo no. Te voy a explicar una cosa. Si vos sos bielcista, sos bielcista. Con las virtudes y con los defectos. No, no, no. No podés utilizar de bielsa. Porque si no, yo también soy bielcista. No, no, no. Que no se regale como Arias que tiene que ir a Colombia. Bielsa es acá. Bielsa es acá. Bielsa es que viene. Otra cosa es que viene. No, no, no. Alberto te dice, soy 70% bielcista y 30%. No, no existe. Claro, obviamente. Bueno, no me pasa que si no, después me regla. Pero hoy te dijeron, hoy una persona te dijo que lo conoce, dijo, no come vidrio, Bielsa. Te lo dijo Humberto Grondona. Hoy hablamos con Humberto Grondona y nos decía de que efectivamente Bielsa dice, no, ojo que no come vidrio. Cuando vaya a jugar con Argentina y cuando vaya a jugar con Brasil, no va a jugar regalado. Yo quiero ver, a ver, yo no quiero ver a Bielsa contra Nicaragua ni contra Cuba. Ojo que Cuba tiene un 8. Que la hace chiquita así. Julio, esa tarde me cita a mí Bielsa y la hago chiquitita así. No, 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 no. Les pido a la gente que tenga cuidado porque piensan que vamos a ir a Bielsa. No se ama. No podés que Lili lo conoce a la Bielsa. Lili lo conoce a la Bielsa. Ojo el 8, el 8 de Cuba, la rompe. El 8 de Cuba jugaba en La Habana, en determinados lugares, domina con derecha, con izquierda, le pega con derecha y con izquierda, cabecea espectacularmente, es completísimo. Los jugadores más completos que han surgido era América. Lili iba a hablar del 8 acá, cosa del 8. ¿De vista estás bien? Vení. No, no, no. Vení a leer esto. Decilo y decilo. No, no, decilo, mirá. No, no, pero no llega ahí ni pedo. No, no, no veo un carajo. Muchos jugadores del medio local, varios de Liverpool, es lo que Bielsa está mirando. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? Empezó el amor. Pillo. Es información. Bielsa te tiene curado. Perdón, perdón, perdón. Es información, eh. El preolímpico, el preolímpico de enero en Venezuela lo quiere dirigir. Ojo que es el preolímpico, no el panamericano de noviembre. No, no, el preolímpico. No, no, el preolímpico. El preolímpico. El preolímpico lo quiere dirigir en enero en Venezuela. Correcto. El preolímpico era su 20. Es su 23. Su 23. Su 23. La gente está enloquecida con piensa, te digo la verdad. Bueno, está todo el mundo, Alberto. Se va a sacar un muñeco. Ordoña propuso sacar un muñeco hoy. Quiero comisión. Ordoña, a ver, a la televisión del mundo, señores. Hay un periodista acá. Muñeco electrónico. Sinceramente tiene 72 años de un periodista proficuo, exitoso, reconocido, que propone hacer un muñeco. ¿Le gusta el muñequito? Era lo único que faltaba. ¿Quién es el muñequito? No, no, es un negocio, Alberto. ¿Le gusta el muñeco? Alberto, es un negocio, Alberto. Es un negocio, le gusta el muñeco. El primero va a ser de Flecha. ¿El primero le gusta el muñeco o no? No, pero para la gente sí. Pero le está diciendo que sí. Además, a vos, no, pero a vos te... Pero Alberto, perdóname, Alberto, sos tan malintencionado y mala leche que la gente interpreta. No, no, perdón, perdón, perdón. Sí, no, no. Mirá que yo no digo que lo odio, que lo odio, el odio a Alonso, eh. Son malintencionados. No, 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 no. Pero vos, que sos que estás... ¿Cómo voy a ser malintencionado? Bueno, está, si no podés hablar. Dígalo, dígalo, dígalo. No, 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 dígalo, por favor. No vale la pena. No vale la pena contestar. No, 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 contestaré. No vale la pena. Yo te apoyo. No vale la pena. No, pero ahora se pone como un niño. El silencio lo condena. Le voy a explicar una cosa. Hay una frase que dice, cuando no se puede superar la inteligencia del silencio, más vale adherirse a él. Los oyentes, los telepecadores... El que te está mirando es Hernán del Prado. Mandale un abrazo que está cumpliendo años. Él y su hijo, Hernán del Prado, nos mira siempre. ¿En serio? Hernán del Prado, él y su hijo cumpleaños. Hernán y su hijo, les mandamos un abrazo muy grande. Los dos cumpleaños en el mismo día. Muy bien, Doros, el mismo día. Hijo y padre cumple el mismo día. No podemos ir porque vos fuera de buquear. Muchas gracias a toda la gente que nos mira, la verdad. Bueno, vamos a hacer una cosa bien rápida, bien rápida. Vamos a vestir un poco este tema. Estamos todos en la Bielsa Manía. Hay toda una locura. Mañana va a haber una conferencia de prensa de Bielsa que vamos a tener como para ocho programas, por lo menos. Porque va a haber una conferencia como de cinco horas. Arranca a las doce y media, va a terminar como a las seis de la tarde. Vamos a abarcar todos los programas que hay. La asociación tiene una idea que sea una hora. Yo dije, una hora, Bielsa, olvidate. ¿Qué es? Que se siente y que hable todo lo que tenga ganas. Me encanta. Aparte lo dijo Humbertito. Mañana. Contó hoy una anécdota. Humberto Grondona está muy buena. Primero, Bielsa no mira los ojos. No. Contesta mirando para abajo. Oh, sí. Eso es el tema. Eso es el tema. Un día venía caminando Grondona, que era el que lo había contratado. Julio, estoy hablando de Julio Grondona, ¿no? El padrino. No te estoy hablando de... Te estoy hablando de Julio Grondona. El presidente del fútbol del bien mundial. Vino Julio Grondona, le dio la mano, venía caminando Bielsa. En la concentración, no sé dónde estaban ahí, en ese momento. Venía Grondona, le dio la mano, pasó Bielsa por el costado, lo miró y siguió a largo así. Olvidate. Lo dejó con la mano tendida. Lo dejó con la mano. Dice que dijo Grondona, ¿y a este muñeco que le pasa? Hablando de muñeco que le pasa. A este muñeco que le pasa, ¿conclusión? Ese muñeco comenzó el fin, en ese momento comenzó el fin. El comienzo del fin. Le hizo la cruz. De Grondona, de Bielsa al frente de la selección argentina. Aparte, un rato antes había dicho, bueno, no sé en realidad por qué se fue en su momento. Y ahí le hizo la cruz, mi padre. No, totalmente, olvidate. Bueno, parte de esta historia de Bielsa que mueve las agujas, mueve la avioneta, la gente está contenta, está feliz, el señor Flechel está feliz. Bueno, vamos arriba. Emocionado. Bueno, mañana presentan a Marcelo Bielsa, ¿correcto? 12 y medio. 12 y medio. Está ahí docentenario. Conferencia de precios mundial. Placa de técnicos de Sudamérica. Mirá los argentinos. Los argentinos salieron campeones. Uruguay, Marcelo Bielsa de Argentina. Argentina, Scaloni. Obviamente. Brasil, Ramón Meneses. Brasileño interino. Sí, es el técnico que estaba en la sub-20 y ahora está de forma interina en la mayor. Correcto. Venezuela, Fernando Batista, argentino. Batista era el técnico de la selección argentina en el 2011, cuando ganamos la Copa América y eliminamos a Argentina. Paraguay, Guillermo Barros Quelotto, argentino. Ecuador, Ferry Sánchez, español. Ese lo veo desubicado ahí, no sé qué hace. Ferry Sánchez, española. ¿Qué hace Ferry Sánchez? Ecuador, que el otro día contrató a mi amigo Jordi Cruyff y lo tuvieron y se fue. No, no, ni cinco minutos, 15 minutos. No dirigió un partido, cobró todo y se fue. Cobró todo, pero cobró todo. Cobró como tres millones de dólares. Estaba contento porque cobró todo. Un coño. Chile, Eduardo Berizzo de Argentina. Bolivia, Gustavo Costa de Argentina. Gustavito Costa, la verdad. Perú, Juan Reynoso, peruano. Sí, muy bien. Curiosamente los peruanos vuelven a tener un técnico peruano después de muchísimo tiempo. Estuvo mucho menos en México. Colombia, Néstor Lorenzo, argentino. Hay un argentino, dos argentinos, tres argentinos, cuatro argentinos, cinco argentinos, seis argentinos. Siete argentinos en diez países sudamericanos. El famoso lobby, ¿no? Siete argentinos, un peruano, un español, ningún uruguayo. No hay ningún uruguayo. No hay ningún técnico uruguayo. En otros momentos teníamos varios técnicos uruguayos. Hoy hablamos con Grondona y dice Grondona, no, terrible, los equipos argentinos no están para definir nada en este momento. Vienen acá de la segunda división de cualquier liga de Sudamérica y se llevan todos los jugadores. ¿Qué hacen? Yo digo, los dirigentes uruguayos que no van a Argentina en este momento con el cambio del dólar, ¿cómo está? Vos lo escuchás y dices, no, River, un desastre. Parecía que estaba hablando de acá, ¿no? Parecía que estaba hablando de Uruguay. No, no, pero a ver, si vos escuchás a Grondona hoy, a Humberto Grondona, te cortá la vena. Si vos decís, si River y Boca están en esta situación. Bueno, perfecto. Esta es la lista. Siete argentinos hay en la eliminatoria sudamericana. ¿Cómo hacen contactos los argentinos, eh? El más cercano fue Almada, que pudo llegar a dirigir Ecuador y no se pusieron de acuerdo. Correcto. Bueno, Ramón Vénez, acá no va a entrar un argentino. No, no. Julio, ¿te puedo hacer esta pregunta? No, no. Cortito, ¿vos pensás que la selección argentina algún día tenga un técnico uruguayo? Es impensado. No, imposible, imposible. Bueno, y sin embargo nosotros tenemos un técnico argentino. No, y no es la primera vez. Pero nosotros somos menos que Argentina, ¿no? No es la primera vez. Bueno, la segunda. Pero somos menos que Argentina. Bueno, a ver. Placa de técnicos campeones del mundo. Van a ver que hay una curiosidad de las selecciones que han sido campeonas del mundo. A ver si hay algún extranjero que ha dirigido a una selección que salió campeona del mundo. Bueno, hay una omisión acá, perdoname que lo diga, ¿no? Faltan 24 y 28 que son campeonatos del mundo y los gana Uruguay. El que hizo esto... Bueno, el señor Puntigliano no empieza. No, no, yo no soy injusto con nadie. Quien es injusto es que no puso... Pero, perdón, 24 y 28 son dos títulos mundiales. Ah, está bien, pero... Pero no había técnico, además. Primero lo reconocieron, después lo reconocieron. Igual, a ver, técnico de dónde había. ¿Cómo? ¿De dónde eran los técnicos? De Uruguay. Uruguay, Uruguay. Uruguay, Uruguay. Sí, bueno, correcto, perfecto. Bueno, pero mirá esto, esto es la verdad, sinceramente, es... Bueno, 34 y 38, Vittorio Pozo, italiano. 50, Juan López, de Uruguay. 54, Gerber. Gerber, alemán. Alemán. 58, Vicente Feola. Vicente Feola, ¿dónde era? Brasileño. Brasileño. Aimoré Moreira, en el 62. Brasil. Alf Ramsey, de Inglaterra, en el 66. En el 70, Mario Sagal. Pequeño. 74. Helmut Schoen. Este es alemán, este es el único técnico que se puede considerar como extranjero en la historia de los mundiales que salió campeón. A pesar de ser alemán. A pesar de ser alemán. ¿Por qué? Porque en ese momento estaban las dos alemanias, la Alemania Oriental y la Alemania Occidental, que curiosamente se enfrentaron en la fase de grupo y ganó Alemania Oriental. Tu Ramón Barreto en ese partido. Ramón Barreto era el árbitro de ese partido. Este señor, Helmut Schoen, supongo que se dice más o menos así. Sí, está bien dicho. Correcto. Bueno, era de la Alemania Oriental. Oriental. De Dresden, ¿no? Sí. Y la que ganó fue la Occidental. Nació en Dresden, huyó posteriormente a Alemania Occidental y terminó siendo técnico de la selección alemana occidental campeón del mundo. Este es el único caso que es muy raro que un técnico extranjero, por decirlo de alguna manera, fue campeón del mundo. No hay otro caso. Con una salvedad muy especial. Menotti, exacto, muy particular. Pero en ese momento eran dos países. A ver, ¿por qué? La verdad, sinceramente, ¿por qué no enteramos todos? Porque tenemos a nuestro profesor que es alemán. El profesor que es alemán. El profesor que es alemán a los cinco años. Jugó en el San Pauli. Bueno, jugó en el San Pauli, que es el equipo del señor Valentín Putiliano. Menotti en Argentina en 78. Enzo Biarzot en Italia, con Italia en el 82. ¿Qué campeonato gana Italia en el 82? Mi madre. En 86, Carlos Bilardo. Fran Beckenbauer, con Alemania en el 90. Carlos Parreira. Este apareció acá y dijo, se terminó el jogo bonito. Olvidate, vamos a ser campeón del mundo. Sí, terminó siendo campeón del mundo mediante ejecución por penales. Se terminó. Pero Brasil volvió a ser campeón del mundo. Esto fue en el 94. 98, Aimé Jaquet, francés. 2002, Luis Felipe Escolar, brasileño. 2006, Marcelo Lippi, italiano. Vicente del Bosque, con España en el 2010. Joaquín Lobo, alemán, en el 2014. Didier de Jean, de Francia, en el 2018. Lionel Scaloni, con Argentina, en el 2022. Ningún técnico ha sido campeón del mundo siendo extranjero. Salvo el 74, cuando este técnico que era del Alemania Oriental... Sí, pero era alemán. Sí, pero era alemán. Estaba de estos países, si no, no hubieran participado. Eran dos países que se enfrentaron entre ellos. Eran dos países, pero una misma nación. Está bien correcto, pero yo te estoy diciendo algo que marca algo diferente. Así que campeones del mundo lo vamos a hacer. Julio, así todo no deja de ser alemán. Muy bien. No deja de ser alemán, obvio. Y reafirma que cada equipo campeón del mundo, el técnico fue de la misma nacionalidad. ¿Sabes por qué? Porque son selecciones que normalmente van a ser dirigidas por técnicos de su país. Ni Brasil, ni Inglaterra, ni Alemania, ni Italia. Si nos guiamos por esto, Uruguay no puede ser campeón del mundo. Claro, por eso. Si nos guiamos por esto. Pero perdón, no, no. Pero es que, a ver, no quiero matarle la ilusión a los niños, nada por el estilo. Más allá de que venga Bielsa y que seamos una máquina en determinado momento, Uruguay no está para ser campeón del mundo. Pero si nos guiamos por esto, por esto, que la historia de los mundiales, Uruguay no puede ser campeón del mundo. Salvo España, no recuerdo que ningún otro país de los que ha sido campeón del mundo haya tenido técnicos en mundiales que fueran de otro país. España tuvo nada menos que un uruguayo, no Santa María. Claro, Santiago de Santa María en los 82. Exactamente. Santa María en los 82. Todo lo demás yo no recuerdo. No quiero decir que no haya, pero yo no recuerdo. Arco nada, la arquera de selección española, arco nada. Con ese apellido no podía ser arquero. En las últimas Copas del Mundo. No, perdón. Pero de arco nada, arco nada. Es cierto. Mirá qué detalle, pero arco nada, arquero de la Real Sociedad que sale campeón ese año en la Real Sociedad, año en el que llegó a España. Arco nada en el arco. Tendillo, el marcador de punta por la derecha. Camacho y Alexanco, los dos centrales. Gordillo, del Betis que pasó al Real Madrid, el marcador de punta por la izquierda. Víctor, del Barcelona, volante central. Zamora y Alonso, de la Real Sociedad, los dos. Por la derecha jugaba, por la derecha jugaba Juanito. Juanito, maravilla, Juanito, maravilla. El nueve del Real Madrid. Santillana. Santillana. Y el puntero izquierdo, López Ufarte, de la Real Sociedad. Y Satrustegui, era el nueve suplente de Santillana, de la Real Sociedad también. Qué buena, qué memoria. No, no, pero no se me acuerdo porque era un gurí, llegué ese año, sale campeón de la Real Sociedad en el fútbol español. Ha ganado dos veces únicamente el título de la Real Sociedad. Y uno de ellos fue en el 82. En las últimas Copas del Mundo, equipos de segundo nivel son los que tienen técnicos de otras nacionalidades. Sí, obvio. Exacto, totalmente. Bueno, y hay otro aspecto muy importante, rápidamente, a ver si podemos llegar. Hay otro aspecto muy, pero muy importante. 137 jugadores, que esto lo manejábamos mucho antes del comienzo del campeonato del mundo, jugaron el último mundial por selecciones que no eran las de su país. Exacto. 137. Este es un tema realmente a tener muy en cuenta de cara al futuro. La selección de Marruecos tenía ocho jugadores no nacidos en Marruecos. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Correcto, bueno. Placa de campeones de América. La verdad que esta era bastante larga, ¿no? Sí. Aparte Ordoño todavía que la complica más. Bueno, yo creo que sea. A ver, técnico campeón de América. 47 Copas América jugadas. Solamente 5 las ganaron técnicos extranjeros. Chile, Juan Antonio Pizzi en el 2016 y Jorge Sampaoli en el 2015. Sampaoli en el 2015 y Juan Antonio Pizzi en el 2016. Hubieron dos Copas América seguidas. Sí. Los dos argentinos. Los dos argentinos. Correcto. A pesar de que Pizzi es argentino-español. Es argentino-español. Porque jugó con España. Doble nacionalidad. Exacto. Bueno, Perú ganó una del 39. ¿Mirá? Con Jack Greenwill. Británico. Británico. ¿Qué hacía un británico en el 39 por este lado? Acá en América. Había técnicos. Andaba en buen chilero. En Uruguay también hubo técnicos ingleses. Danilo Alvin en el 63. Con Bolivia. Con Bolivia brasileño. La única vez que Bolivia ganó la Copa América. En Bolivia. En Bolivia. En la altura. En la altura. Y Argentina, José Lago Miñón, en 1927, español. 42 veces la ganaron técnicos jugando con su país. Dirigiendo a su país. 42 veces. Efectivamente. Y te diría que en los últimos años. Porque no podemos tomar en cuenta 63, 27 y el 39. Olvidaste. Lo de Chile. Esto es lo de Chile. Es lo más cercano. Dos argentinos ganaron. Curiosamente Bielsa. Que dice que fue el gestor de la generación dorada. No salió campeón con la selección chilena. Con Chile no salió campeón. Pero eso todo. Él dejó todo armado. No salió campeón. ¿Cómo? Exacto. Él dejó todo armado, Julio. Fue el hacedor de la historia de Chile. De hecho, Chile hoy tiene otro técnico argentino. Bueno, a ver. Acá hay un tema que es interesante. Yo preguntaba a los otros días. Le preguntaba a los compañeros. ¿Por qué los jugadores tienen que ser del país? Y el técnico... Puede ser de otro. Exactamente. Puede ser de otro. Es bueno eso. Hasta que llegó la esta globalización. ¿Pero por qué? ¿Por qué el 8? ¿Por qué el 8 tiene que ser? Que las colonias, que los hijos de... Sí, pero se nacionalizan. Se nacionalizan. Los técnicos vimos que a Rueda lo echaron de Chile y se fue a Colombia a la misma eliminatoria. Por ejemplo, ahí está. Los jugadores se nacionalizan, por lo menos. ¿Por qué los técnicos no se nacionalizan para poder dirigir? ¿Por qué los técnicos? Yo pregunto. ¿Por qué el 8 tiene que ser uruguayo? ¿Por qué el 4 tiene que ser uruguayo? ¿Por qué Álvaro Rodríguez, de cara al futuro, que es español, como el padre es uruguayo, se puede jugar por la selección de nuestro país? ¿Y por qué el técnico puede ser extranjero? No está reglamentado. Es una proyección mucho más liberal que la de los futbolistas. Pero no es un planteo... No va... A ver, está bien, digo. A ver, no se le exige. Pero no perdería la esencia, digamos, un poco la esencia, más allá de este hecho que vos marcás de los 137 futbolistas, la esencia mismo. Alberto, van a ver para el próximo campeonato del mundo, con 48 selecciones, van a ver mínimamente cerca de los 200 jugadores que van a las 4 selecciones que no son los únicos. Que no sean del país y al revés. Totalmente. Te voy a decir algo. ¿Te gusta el 10 de Montevideo City Torque? ¿El 10 de...? ¿El chiquito? El argentino. El argentino. El resto del equipo. No, no, no. Lo de Montevideo City Torque, por favor. No, no, por favor, por favor, te lo pido. Por favor. Por favor, un azar que ha invertido una fortuna, que tienen 7 canchas, que tienen un indumentario espectacular, que tienen todo lo que los jugadores necesitan, las vitaminas, esto, lo otro. Una vergüenza, fue los otros días. ¿Cómo pueden jugar de esta manera? Ese es el fútbol que algunos quieren imponer aquí en el Uruguay. No corres, señores, están peleando el descenso. Nacional no le metió 8 goles, porque sacó el pie del acelerador. Si no le hacía 8 goles al Torque. Peñarol, que hoy lo dijo hoy, Humbartito Grondona, a ver, Gutiérrez juega muy bien a nivel internacional, dice el muchacho de Peñarol, la verdad, quiere jugar, de repente quiere jugar de una determinada manera a nivel internacional y no tiene, a ver, no tiene la superioridad que se marca en el ámbito local para jugar a nivel internacional, no tiene el poderío para jugar a nivel internacional de esa manera. Déjame decirte, Thiago Palacios, es argentino, tiene nacionalidad uruguaya, la mamá es uruguaya, nunca jugó por Argentina. Ojo que lo pueden citar. Jugó en la iglesia, no jugó en la mayor. No jugó en la mayor. Vamos a la encuesta, a ver qué opina la gente. Y después vamos a hacer la pausa y después vienen bastantes cosas también que queremos compartir con ustedes hasta la medianoche. ¿Estás de acuerdo con que los jugadores deban tener la nacionalidad del país para jugar en una selección y que al director técnico no se les exija lo mismo? Me parece bien, 83%. El director técnico debería ser del país, 18%. Amplia mayoría. Sí, sí, mayoría. Claro, sí. Amplia mayoría. A mí en esta, la verdad que Bielsa me ganó, pero yo estaba de acuerdo en realidad con el 18%. Si ya nadie sabe la forma de que estaba con usted o que no estaba de acuerdo. Ya estamos. Ustedes han ganado tanto, sinceramente. No, es que Bielsa porque es Bielsa. Pero sacando el caso de Bielsa tendría que ser del mismo país. Me voy a la pausa. Bielsa porque vivió acá mucho tiempo. ¿Sabe por qué usted hizo eso? Porque usted fue sometido al escarnio público por parte de aquellos que nos siguen por YouTube. ¿Por qué? Fue criticado duramente por varias cosas. ¿Y a mí cuando me importó la crítica de la gente? Ahí está. Muy bien, muy bien. Por favor, muy bien. No, no, entonces se dio vuelta. Ahora, como la gente está con Bielsa. No. ¿Qué porcentaje tiene Bielsa en este momento? Altísimo, ¿no? Altísimo, altísimo. Ahora, ¿qué le tengo que pedir? Que sea campeón del mundo. Porque mirá que que llegue a cuarto de final se lo podía pedir a un uruguayo. Si es campeón, no festejes vos, Busquiano. Yo quiero que... Hasta la Argentina festejas. Acá no festejes el campeón Bielsa. Quiero que le vaya muy bien. No venga a festejar acá. Quiero que le vaya muy bien. Porque vos no lo querías. Pero sabés qué pasa, no creo que vas a hacer así. Con mucho respeto. No te tiro la copa de agua porque es tu cumpleaños. Te lo digo sinceramente. Ojo que la mienta más llena y no tomara. Estamos para campeonar en este momento. Estamos para andar bien. No para campeonar. No tenemos equipo para campeonar. Yo lo que te digo, yo lo que te digo, yo lo que te digo. Yo lo que te digo...